Bueno muchachos, esta información de que Estados Unidos aprobó la venta de blindados de M1126 Striker y se ve a la Argentina, monto total 100 millones de dólares, es muy similar al rumor de que posiblemente Argentina compraría el rompehielo a Australia de segunda mano que cuesta 2 millones de dólares. Según fuente, defensa.com, infodefensa.com, HANES, dentro de otros tipos de portales. Se salió, según la aprobación, serían 27 vehículos de la línea Striker M1126, con un monto de 100 millones de dólares, serían 27. Según lo que se dio a conocer, la agencia, incluso ustedes pueden entrar a ver a la agencia de cooperación y seguridad defensa, conocida como DSK, anunció el día 6 de julio que la venta propuesta, además de los blindados, incluiría 27 ametralladoras M2, flex calibre 0.50, un sistema de visión para conductores, ANVAS 5, un sistema de intercomunicaciones, ANVIX 3AN y un sistema de radio terrestre aéreo de un solo canal, BRC91E. Además, lanzadores de granadas de humo, repuestos asociados a otros elementos relacionados al apoyo logístico. Según la DCCAP, esta venta propuesta respalda las metas de política exterior de los Estados Unidos y el objetivo de seguridad nacional de ese país, y la mejor seguridad es un importante aliado estratégico que no pertenece a la OTAN, que sería la Argentina. También, el Congreso de Estados Unidos, la DCCAP, anunció que la venta propuesta mejora las capacidades de Argentina para enfrentar amenazas actuales, futuras, el aumento de capacidades operativas y disponible de las fuerzas. La DCCAP también declaró que la venta de este equipo no estaría equilibrando o desequilibrando, de cierta forma, la región. El contratista principal sería General Dynamics Land System. Argentina utiliza vehículos strike para llevar a cabo operaciones de estabilidad en apoyo, asistencia en desastre, y su obligación internacional de misiones de mantenimiento de la paz. Argentina está interesada en comprar una flota de vehículos blindados con ruedas, que se adapten a las mejores condiciones actuales y operativas de su país. Pero las limitaciones propuestas ha obligado a posponer la adquisición de los vehículos blindados 8x8. Entre los operadores preexeleccionados serían los chinos Norinco BN1, el brasileño BBTP MR Guaraní y los Stryker 1126. Según lo que se dio a conocer, este vehículo Stryker de Estados Unidos construyó 4200 unidades, ocho variantes con mejoras y continúa con los pasos de los años. Yo tengo un amigo que le tocó viajar y manejar ese tipo de bichos, dice que son muy buenos. Esto no, a ver, este es como un comentario aparte. ¿Será verdad? ¿Esto no será verdad? ¿Son 100 millones de dólares? Entonces, podría ser, aunque la página oficial de la cooperación de seguridad y defensa de Estados Unidos dice que es así, que está la orden de aprobación de venta de Estados Unidos respecto a la Argentina. ¿Será así? Por lo menos la página oficial dice que sí. Ahora, ¿qué dice el gobierno argentino? No lo sé. Si lo compra o no lo compra, va a depender de ello de cierta forma. Ahora, estos vehículos, recordemos, hagamos un poco de historia. Estos vehículos se les habían ofrecido, son los mismos vehículos que les ofrecieron a Perú, cuando estaba el presidente que se le llamaba AmpePK, que eran 187 strikers. Incluso Donald Trump en su debido momento le dijo, te tengo listos los vehículos para que te los lleves para tu casa o tu país, en ese concepto. Eso se lo dijo Donald Trump. Eso llegó hasta ahí, no funcionó, murió. Y sabemos qué pasó con el presidente de ese país, que al final terminó acusado de corrupción. Ahora, son 27 vehículos aprobados según la Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa, DSK. Si ustedes entran a la página oficial de esa, ahí sale de cierta forma la aprobación de estos tipos de vehículos para la Argentina. Son 100 millones de dólares. Vamos a ver si Argentina los compra o no los compra. Eso va a depender de ellos. Ahora, lo que me llama la atención en dentro, no se habla de transferencia tecnológica, no se habla de transferencia de, o en este caso la mantención, dónde se va a hacer. Tampoco se habla de ese contrato, sino que son solamente rasgos generales. Me imagino que este tipo de vehículos, mantenimiento, cosas así, debería a Estados Unidos pasarle la transferencia a la Argentina. Lo que era distinto, por ejemplo, el contrato que yo lo vi, el de Perú, no se le hacía transferencia tecnológica. Y por eso, al final, Perú no terminó comprándolo. Porque era, le vendían el producto, pero de cierta forma no le hacían transferencia tecnológica. Ahora, son vehículos usados, eso es una realidad. ¿Por qué? Porque es de un remarente que tiene Estados Unidos respecto a este tipo de modelos. Ahora, si los compra, bien por Argentina, porque son muy buenos carros, como decía un amigo que es militar, que es del grupo de Infantería Marina. Me decía que a ellos les tocaba andar en este tipo de vehículos, son muy, muy buenos. Y se pueden montar diferentes tipos de ametralladoras, incluso llevan algunos morteros, llevan unos misiles antiaéreos, llevan diferentes tipos de armamento. Ahora, ¿son muy buenos? Sí, son muy buenos. Ahora, el tema es la transferencia tecnológica. Porque aquí, en el documento oficial, solamente se habla de lo que trae, los lanzadores de granadas, intercomunicadores, asociado a un elemento relacionado de apoyo logístico. Apoyo logístico, ¿cómo lo va a hacer ese apoyo logístico? ¿Le va a transferir la tecnología de cierta forma que lo puedan reparar, actualizar en Argentina? Hay varias preguntas que quedan abiertas. Por lo menos, la DSCAP solamente anuncia, da algunas características, pero no da las características generales. Y creo que el tema de la transferencia tecnológica en compras militares es fundamental. ¿Por qué? Por dos cosas. Mandar a arreglar incluso un vehículo a otro país ya es un costo elevado. Segundo, la transferencia tecnológica debe hacerse dentro del país para hacer actualizaciones, incluso mantenimiento de profundidad. Tiene que ser dentro del país. No pueden mandar un vehículo a un fabricante original, en este caso, que es el contratista principal General Dynamics Land System, que son ellos, de cierta forma, los que construye este tipo de vehículos lab. Vamos a ver qué sucede. En Argentina se habla de muchas cosas, pero no se concreta. Aunque actualmente Argentina tiene estos tipos de vehículos, pero necesariamente significa, porque ya estamos hablando de números mayores, de 27, estamos, de cierta forma, hablando conceptualmente de que se necesita una transferencia tecnológica más profunda respecto a eso. Hay varios. También hay otros postulantes, que está el brasileño, el guaraní, que lo conozco personalmente, es un vehículo muy bueno, pero conceptualmente a este es mejor este. También está el chino norinco, solamente por especificaciones técnicas, pero el guaraní lo conozco cercano, pero el resto no. El Stryker me parece un vehículo bastante interesante en ese concepto. Ahora, vamos a ver qué pasa con Argentina. Incluso salió publicado que Rossi posiblemente estaría viendo la tentativa para adquirir los auroras Australis, que sería este rompehielo de Australia, que está dado de baja, que tiene un valor de 2 millones de dólares. Así que vamos a ver qué sucede. Bueno, esa noticia, por lo menos, que se la doy a... Quiero darle gracias a los chicos del foro que están en nuestro canal, que se llama, si a usted le interesa participar en el foro, porque hay mucha información, se llama Noticias Militarias en América Latina en Facebook. Ahí hay argentinos, peruanos, así que sean bienvenidos todos. Son libres de publicar sus propias informaciones. Así que les dejo esta noticia para que la comenten.